¡Hola a todes! ¿Cómo va? ¿Yo todo bien? Hoy vamos a ver vocabulario para chamullar, señores y señoras. El acto de hablar para conquistar. Vamos a ver palabras como, por ejemplo, hacerse la difícil, chamullar, estar soltero, estar de novio, decir que alguien es feo, chapar, dar beso con lengua, etc, etc. Como siempre, disclaimer, yo enseño inglés británico, así que hay algunas cosas que digo que funcionan también para otros países, pero no prometo nada. En Reunido funciona seguro, pero bueno, en los demás países, no prometo nada. Y para la gente que recién llega a mi canal y no me conoce, me llamo Luana, soy argentina, vivo en Argentina, pero he vivido en Inglaterra en el pasado y amo el inglés, amo, 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 amo. Tuve ocho meses de intercambio en Oxford, también trabajé en Londres, siete meses. Y nada, ahora intento enseñarles inglés por acá, por YouTube y también por TikTok. Y cada tanto también subo cosas relacionadas a inglés en Instagram. En todos lados aparezco como Luana Sanek. Intento enseñar inglés informal, cosas que por ahí no se enseñan en los institutos o de una manera que no se enseñan en los institutos. Así que nada, espero que les sirva. Yo creo que les va a servir todo lo que hago. Y así, sin intercambio, vamos a comenzar. La primera palabra que vamos a ver, justamente, llamamos ya. O sea, hablar, decir cosas lindas, cosas que tal vez no pensás tan así, con tanto de endulzar el oído del otro. Y que te dé bola, que te preste atención, que le gustes también. En inglés se dice, to chat someone up. Oh my God, he visto a él. Él ha estado chatando a él toda la noche. ¿No puede decir? Él está definitivamente no into él. Todas estas cosas, por favor, les conviene tenerlas anotadas en algún lado, como para no olvidarse. Tipo, en un blog te notas de celular, o en un cuaderno, o lo que sea. Que sé que hay gente que lo hace y me encanta, así que si lo hacen, please, suban una foto a sus historias y etiquétenme. Así la veo y la puedo compartir porque, nada, me hace el día. Segunda palabra que vamos a ver, medio relacionada con este también, es a chat-tap line. Tendría ser una frase que usas para chamullar a todos. Tipo, o sea, siempre. Es como tu frase. Siempre funciona, damos los resultados, la recomendás, es la que va. A chat-tap line. Oh, I really like her and I want to go talk to her, but I don't know what to say. Oh, I don't know what to do with that. Just go over and tell her. I saw you from across the room and I think you're beautiful, so I thought I'd come and talk. That's my usual chat-tap line. Works every time. Ahora, la tercera expresión que vamos a ver es to hit the top. Vendría a ser como pegar onda de una. Como que desde el principio ya como muy rápido se llevan bien, como que hay química. We met last summer and we immediately hit the top. La cuarta que vamos a ver es to wingman o to be a wingman. O sea, que esto es un verbo y también un sustentivo. Esto se usa más entre hombres y es como, ¿viste cuando por ahí hay un grupo de chicas y a tu amigo le gusta una de las chicas, pero como que la cosa era hablar solo porque nada, son mil millones de minas, no hay uno solo. Entonces le pide a un amigo que vaya con él como para que él distraiga a las amigas o bueno, entretenga a las amigas y bueno, le pueda acercarse a la chica que le gusta. Eso, o sea, la acción de que el chico vaya a ayudar a su amigo es to be a wingman o to wingman your friend. Por ejemplo, Well, I already have a girlfriend, but I'm up for wingmanning. O por ejemplo, He's such a good wingman. O otro ejemplo, Let's go talk to her, I'll wingman you. Una vez que ya chamuyaste, ya hiciste todo, funcionó, dio resultados, estás con esa persona. El estar con esa persona se dice to pull. After chatting her up for hours, I finally pulled her. I hope I pulled tonight. Por cierto, la semana anterior subí un video sobre vocabulario para fiestas y ahí también enseñé cómo decir salir con la intención o con el objetivo de levantarte de alguien. Pero bueno, ahora sigamos con la sexta palabra. No se ve, la sexta. ¿Cómo decís que estás en una relación? Por ahí vienen a hablarte, te vienen a chamullar y vos tenés novio, tenés novia, tenés novie. Hay dos maneras, una es como la que seguramente ya conozcan, que es to be in a relationship, que significa estar en una relación. I'm in a relationship, sorry. Y la otra, un poco más informal capaz, es to be taken. Oh, thank you for telling me such lovely things, but I'm taken. La séptima, lo contrario, como se dice estoy soltero, se dice I'm single. ¿Es it okay if I talk to you or your boyfriend come over and ruin my face? Ah, it's okay, I'm single. Y hay una frasecita que puedes usar también que es to be single and ready to mingle. No, mingle significa hablar con personas, como mezclarte con un grupo de personas, como un tipo de estar ahí socializando sería en realidad. Pero en este contexto, to be single and ready to mingle significa estar soltero y tener ganas de estar con otra gente, tipo estás preparado para estar con otra gente. I'm single and ready to mingle. I hurt you in a relationship now, is that true? No, I'm single and ready to mingle. La octava expresión que vamos a ver es to play hard to get, que significa hacerte la difícil o hacerte el difícil. Es como, ¿viste? Cuando te gusta alguien, pero no quieres ser obvio, entonces estás como en la que no, no sé, pero por dentro estás tipo yes. Ah, she's definitely into you. She's playing hard to get, I can tell. En loveno, ahora sí, ¿cómo se dice chapar? Esto lo enseñé en mi TikTok, así que si me seguís en TikTok, este lo vas a saber. Pero chapar, o sea, tener un beso con lengua. Esta es la manera de decir to French kiss, que eso es como se usa en cualquier país, en todos los países se dice igual, to French kiss. Tener un beso francés usa un beso con lengua. She French kissed me. We French kissed. La segunda manera es solamente británica y es to snog. We finally snogged last night. Y otra manera que es la americana, la de Jacquelandia, es to make out. Ahora, si dices to make out en Gran Bretaña, te van a entender, pero como que es como más shangy. Yeah, we make out every time we see each other. Ahora, ¿cómo decís que alguien no te parece atractivo para nada? Tipo, ¿te parece feo, fea? A algunas maneras se me ocurrieron que son así como bien del lufardo británico. Una es to be butters, o to be butters. Oh, I'm so unlucky, of course the only person who comes to talk to me is butters. Oh, la otra opción es to be a minga. Oh, I don't understand. What did you snog her? She's a minga. Amba se puede usar tanto para hablar de un hombre como de una mujer, no importa tu género, puede ser minga o puede ser butters igual. La única diferencia por ahí es que minga se usa para personas y butters puede ser algo también, tipo un objeto puede ser butters también. Ahora, ¿cómo decís que alguien está bueno? Voy a estar haciendo un video sobre eso, todo un video diciendo diferentes maneras de describir a alguien que es lindo, que te parece atractivo, así que suscríbanse si quieren ver eso. Y la última que vamos a ver es to up once game. ¿Ese once? En realidad lo estoy diciendo once porque nada, estoy hablando en general, pero cuando le usan una oración lo tienen que cambiar por un positivo. Esto significa cambiar la forma en la que estés haciendo algo porque definitivamente no estaría funcionando hasta ahora. Así que tenés que cambiar la estrategia para que te presten atención. You need to up your game. It's three, I'm gonna have been put to anyone here. I need to up my game. Y nada, así terminamos, llegamos al final de este video. Acuérdense que voy a estar subiendo un montón de videos sobre más vocabulario así, informal y que seguro les sirve. Va a estar subiendo uno de vocabulario sexual, uno de vocabulario parasitas, etc, etc. Y también ya estuve subiendo más si quieren ir a mi canal a Chusmier. Y también síganme en TikTok y en Instagram as well. I'll leave the links down below. Nos estamos viendo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.